El Foro Económico de San Petersburgo sigue dando de qué hablar y ahora el Comercio Internacional recibe una noticia que podría cambiar las reglas de juego para el comercio entre Rusia y varias regiones de Oriente Medio y el resto del continente asiático. Una ruta alternativa a la controlada por los poderes hegemónicos se hace cada vez más fuerte y promete asestar un golpe a la Casa Blanca. El Canal de Suez tendrá un competidor de enorme magnitud que promete conectar rutas comerciales en todas las áreas del transporte de mercancías, asegurando así una dinámica de las relaciones comerciales en la región de Asia Menor y Central con el gigante euroasiático. Otro golpe a las sanciones unilaterales de Washington. Los detalles a continuación. En los últimos días, el ministro de Transporte de Rusia, Vitaly Sabeliev, declaró que el volumen de transporte de carga del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur alcanzará los 17 millones de toneladas cuando finalice este año. Estas declaraciones del ministro esclavo las hizo en el marco del XXVI Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado en dicha ciudad en los últimos días, el cual contó con la participación del propio mandatario ruso Vladimir Putin. Según comentó el funcionario del Kremlin, este corredor norte-sur es una clara alternativa al Canal de Suez y consiste en un sistema de tránsito multimodal planificado de unos 7.200 kilómetros de extensión. El mismo es capaz de conectar rutas marítimas, ferroviarias y terrestres para transportar cargas entre Rusia, Irán, Azerbaiyán, la India y Asia Central, promoviendo de esta manera un creciente flujo de comercio por fuera de las rutas tradicionales y sus inconvenientes. Sabeliev destacó que el año pasado el tráfico transportado por este corredor superó los 14 millones de toneladas. Y según las previsiones de este año, el volumen superará los 17 millones de toneladas. Sin embargo, esto no se queda ahí. El objetivo real es superar los 40 millones de toneladas para el 2030. Es decir, en tan solo 7 años estiman que podrían duplicar la cantidad de mercancías comerciales a través de este corredor. Esto significa un impacto profundo no solo para la economía de esa región, sino también una competencia seria para el canal de Suez, cuyo poder geopolítico no tiene rival en lo que respecta al tráfico comercial. Por otra parte, este corredor alternativo en esa región de Eurasia juega un papel fundamental en la capacidad que tendrán países como Irán o la propia Rusia de eludir las sanciones impuestas unilateralmente desde Occidente. Las vías tradicionales de comercio suelen acatar las decisiones arbitrarias dictadas desde Washington o la Unión Europea, entorpeciendo el tránsito de mercancías procedentes de países que consideran objeto de sanciones. Si bien el canal de Suez es mucho menos restrictivo que el canal de Panamá, pueden existir distintos inconvenientes burocráticos que dificulten o entorpezcan la libre circulación para países como Rusia o Irán. Por esta razón, tener una alternativa segura y eficiente puede cambiar notablemente la dinámica del comercio no solo entre esos dos países, sino toda la región, teniendo como efecto directo la reactivación de toda la región con ese flujo comercial. Los pueblos y ciudades cercanos a la ruta del Corredor Norte-Sur se verán directamente estimulados por ese flujo de mercancías y personas. Su capacidad de ser multimodal articula distintas rutas ya existentes. En este sentido, se prevé que se transporten más de 5 millones de toneladas por las carreteras del Corredor para este año, número que, según las proyecciones, podría duplicarse para el final de esta década. Además, este medio de transporte tiene otra ventaja con el que depende del transporte marítimo según la propia empresa de ferrocarriles rusa. Los tiempos de entrega de carga entre Rusia e India se podrían acortar considerablemente. El tiempo de entrega por el nuevo Corredor Norte-Sur es de 23 días, mientras que las cargas transportadas por la ruta marítima que atraviesan el canal de Suez puede demorar hasta 45 días en ser entregada. Esto representa un ahorro de tiempo de casi la mitad, y considerando que en economía el tiempo es dinero, esta ventaja no deja lugar a ningún tipo de discusión sobre su conveniencia. El beneficio salta a la vista. El transporte en las rutas terrestres del Corredor Internacional Norte-Sur tiene un alto potencial competitivo en comparación con las alternativas marítimas, así expresaron representantes de la empresa estatal ferroviaria del Kremlin. En efecto, el tiempo ahorrado en el transporte también se le suma a un abaratamiento directo del transporte vía terrestre. En promedio, el servicio de transporte ferroviario también es más económico que los servicios marítimos. Actualmente, solo algunas rutas del Corredor están operativas, pero el proyecto está en marcha. Hace pocas semanas atrás, el presidente ruso y su par iraní firmaron el acuerdo para la construcción de más tramos ferroviarios. De concretarse las proyecciones sobre el comercio por esta vía, el impacto en la región puede ser incalculable, no solo en términos económicos directos como la integración económica del territorio euroasiático, sino también en términos del flujo comercial que puede atraer. Actualmente, gran parte del comercio mundial utiliza el canal de Suez y países como la India son puntos estratégicos del comercio mundial actualmente. Con esta alternativa más rápida y económica que brinda el Corredor Norte-Sur, más países se verían seducidos a optar por ella. Estamos hablando no solo de países cercanos como Turquía o Azerbaiyán, con sus recursos en hidrocarburos, sino también países de la Unión Europea al este del viejo continente. Podrían empezar a mirar con buenos ojos esa opción para enviar sus productos al gigante indio. De ser así es más que probable que no lo hagan de buena gana, sino más bien presionados por la crisis económica que amenaza a toda Europa por culpa de Washington y la cúpula dirigente del bloque europeo. En este contexto sigue siendo impactante ver cómo en una región del mundo siguen hablando de crear rutas comerciales y acuerdos bilaterales, mientras que la otra parte del mundo discute cuántas armas y préstamos hay que enviar a Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande